¡Hey! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy. El día de hoy estamos en el episodio número 10 del desafío. En esta ocasión fue el último, si mal no me equivoco, roleo con su iris. Si quieren seguir con esto, pues dejen su like, ya saben. Y de una vez les adelanto que voy a estar omitiendo algunas cosas del desafío y no subir todo para ponernos más rápido al corriente. Porque ya estamos en la última semana, ya saben, en vivo por Twitch todos los días porque ya revivimos. Pero en eso se enterarán en próximos episodios. Sin nada más que agregar, disfruta mucho de este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Pero bueno, bienvenidos capítulo, bueno, no capítulo, día 5 para mí. No sé qué video ya será este, ¿verdad? Vamos a ponernos un poquito más chetaditos, ocupar un poquito más de niveles para arreglarme el arco, ponerle saqueo a la espada. Creo que estaba más perra mi granja, ¿no? Ahora siento muy chafa, güey. Ya me torcieron en la movida. ¡Pito! 9 de 17, 9 de 42, sí, se sube, huecino. ¡Hijo de tu madre! ¡Chinga tu madre, Alberto! Eh, déjame comentarte, informarte. Te tengo un chisme. ¿Qué pasó, güey? Eres grave. En preferencia, siéntate, porque te me puedes ir para atrás. Ok, ya me siento. Tengo que contarte algo de tu, no sé qué sea, tu amiga, tu pareja, tu esposa. El corazón, siento, me empieza a palpitar. ¿Qué sucedió, güey? ¿Qué sucedió? No me dejes con la duda, güey. ¿Qué pasó? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Depende. Depende. La gravedad depende de qué, de que me digas de qué son. Ahorita somos amigos todavía, güey. Ah, bueno, pues no es tan grave. ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó, güey? Ya dime, güey. Andaba ahí hablando con Pipe y le dijo que le iban a enseñar las chichis. Y dijo que se iba a sentar en la cara de crack. Así dijo. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Y dijo que podía con los dos, que tenía para los dos. ¿Así dijo, güey? Sí, así dijo, así dijo. Verga, güey. Sí me decepcionó un poco, fíjate. Pues yo nada más, pues yo vi, ¿verdad? Yo, pues yo aquí, mi camarada, ¿verdad? Pero ahora sí que tú sabrás, güey, qué acciones tomar en esta situación. Ah, pues mira, ya no la voy a buscar, güey. Por lo que dijiste, ya no la voy a buscar, güey. Si ella quiere venir a visitarme o quiere verme, güey, que ella me hable, güey. Pues yo ya no, güey. Es buena, es buena esa decisión. La verdad, tú eres mi amigo, güey. Confío que me estás diciendo la verdad. Sí, sí. Sí, no, de hecho, tengo pruebas, tengo pruebas. Lo guardé porque dije, ¿qué tal si no me cree? Y se cierra. Espero que estés bien, amigo. No, güey, la verdad es que no estoy bien. Tranquilo, tranquilo, vamos a poner una chévere si quieres, güey. Ah, güey, a mí dame tequila. Vamos. Cha, le me degaste un chingodín, se digo, y da. Compra juegos en G2S, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento. Y además de todo esto, utilizando el código de descuento a Kim. Tengo que hablar contigo. ¿Con quién? ¿Conmigo? Sí, contigo. ¿Por qué? ¿Cómo que andas despreciando a Sweetie? No, 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 yo lo ando despreciando. Lo que pasa es que, digamos que... ¿Que andamos enojado o qué? Sí, ando enojado porque acá mi... ¿Qué digo? Mi amigo, mi hermano, me dijo que no confiara mucho en Sweetie porque andaba tirándole el rollo a Cryo o algo así, me dijo. Que Sweetie dijo que tiraba para los dos y que no sé qué. Entonces, la verdad, ando bastante sentido. Ah, sí, Mario. ¿Y por qué no nos dijiste ahorita que te pregunté? ¿De qué me estás hablando, Ren? ¿De qué me estás hablando? Sí sabes que están comprometidos, ¿verdad? Que andas desizañoso. No, 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 es que yo, precisamente como sé que están comprometidos, ¿verdad? ¿Estás nervioso, verdad? No, tenía que comentarle lo que yo visualicé y presencié estando aquí. ¿No será que tú también quieres con Sweetie, Mario? No, no, no. ¿Aún siendo tu hermano aquí? ¿De qué me estás hablando, Ren? Joder. Es que eso no puede ser tampoco porque Mario se está ligando a Rubí. Claro. ¿Cómo, Mario? ¿Qué? No, no, es mi... ¿A Rubí y a Sweetie? No puede ser, Mario. Con permiso, con permiso. ¿Qué cochinos son los dos? Maldita sea. ¿Qué pasa, güey? Ya nos dijeron cochinos, güey. Y no lo somos. Ay, poquito, pero no entre nosotros. ¿Cómo crees? Es que la Ren, la Ren... ¿Y entre ustedes también? No, me jodas. Ren, no, no. No, no. Sweetie. Ren, 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 te salí con este contexto. ¿Qué le vas a decir? Le voy a decir que estás enojado con ella porque no tiene p*** como Mario. ¿Qué tanto te encanta? ¿Por qué estás diciendo eso, Ren? ¿Cómo que te dice mi amor que contigo no, mi amor, ahí en la cueva? No, 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 escuchaste mal. A quien te creía fue el candidato para casarte con Sweetie. Escuchaste mal, estábamos hablando de otras cosas. ¿Y por qué te dijo mi amor? No, 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 no. ¿Y por qué te dijo aquí no, que no nos vean? No dijo eso, ¿de qué estás hablando, Ren? Necesito que me contestes esto y sé sincero. A ver, dime. Tus labios y los labios de Mario, ¿alguna vez se han tocado? ¿Sí o no? Jamás, jamás. Solo 10. De lo que yo. No, jamás. ¿Y ya lo has pensado o se te ha tocado eso? No, 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 no. Ah, bueno, bueno. Ahora lo niegas aquí. No puede ser. ¿Qué? Yo pensé que siempre nos decíamos la verdad. Tú no, por eso, güey. Me cagas, me das asco, güey. ¿Eso es una lágrima, Mario? Aquí. ¿Qué pedo contigo? Nada que se vaya a la verga, pinche batillo, pretillo feo. Pero mira, está llorando. ¿Quién te gusta ya? ¿Al chile? ¿Te gusta Sweetie o no? A mí me gusta Sweetie, sí, a mí me gusta Sweetie. Solo la quiero a ella y a la demás. ¿Y está dispuesto a dejar a Mario y no volverlo a besar por Sweetie o no? Sí, no volverlo a ver, si quieres, lo mates más. Suéltale una trampa en la casa. Dios mío. No, yo no, yo no quiero. Pues nomás no lo tienes que seguir besando, no le tienes que ir a atorar en la cuevita y así aquí. Te prometo que este secreto va a estar entre tú y yo. Yo no le voy a decir a Sweetie ni a nadie, ¿ok? Va, me late. Va. Qué buena persona eres. Trato hecho. Lo sé, trato hecho. ¿Se la voltearon? ¿Sí me la voltearon, güey? La mamá de Sweetie. Oye, si eres la mamá de Sweetie, entonces es la novia de Tum Tum. Petito. ¿Qué chingados quieres? Oye, tranquilo, güey. ¿Qué te pasa, güey? Perdón, güey, ¿qué pasó? Necesito hablar con Sweetie, güey, seriamente. Pásame las pruebas, güey, por favor, güey. Te voy a pasar las pruebas, pero no quiero que llores. No, güey, no, no voy a llorar, güey. No voy a llorar, güey. Voy a ir a conseguirlas. ¿Dónde está la computadora? Hola, ¿quieres una foto? Obvio. Trámame las chichis. Otia, con buto. La Sweetie. ¿Sweetie? Oli, no se creen. En mi cara, what the fuck. Es obvio, sin miedo al éxito. Tengo pa' los dos. What the fuck. ¿Están engañando aquí? Es que Mario es un pendejo. Es que Mario es un pendejo. Tengo que pelear disculpas a Sweetie, güey. Es que no, chat, no se pongan así, chat, guacha. Ok, le puso, fírmame las chichis. Otia, con gusto. Ja, ja, ja. El Cry dijo, ¿sweetie? O sea, como que qué pedo. Una firma, güey, no hay pedo. Y luego puso, en mi cara, puso Cry. Y luego puso, el que puso tengo pa' los dos fue Pipe. No lo dijo Sweetie, güey. Y nomás pidió un autógrafo, cabrón. Pinche vato marihuana, güey. Le voy a reclamar al puto Mario, güey. A ver, cabrón, yo tengo un reclamo. ¿Qué pasa, güey? Tus pruebas están mal todas, güey. Te estás confundiendo de quién escribió qué. No, 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 no. Bueno, poquito. Revísalo, revísalo, güey. Poquito. No, poquito, te equivocaste en todo, güey. No, no, no. Yo tengo que disculparme. Quiero ir con la pinche cabeza abajo. Y valí verga, güey, porque la cagaste, güey. Mira, en lo que está inscrito del de para... Tengo pa' los dos. Ese, ese sí, ese sí, está... Vi mal. Ese fue Pipe, ese fue Pipe. Pero ella estaba pidiendo un autógrafo en la chichis. ¿Eh? En la chichis. Pues es que, güey, si es su fan, pues es un autógrafo, güey. En la chichis. Si tengo una novia, no le voy a decir a una que soy fan, fírmame el pito o sí. No, 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 no. Estaré de puta madre, pero no me dejaría a mi vieja. Pero es una firma, güey, nomás. Pues cada quien, Alberto. Ya tú, si te metes ahí. Como que sí es medio... Ah, ven, contigo voy a hablar. ¿Qué pedo? Ni somos nada, ya me andas toxiqueando, ¿no? Es que no te estoy toxiqueando, me sentí triste. ¿Por qué? ¿Por pedir que me firmaran en la chichis un autógrafo? Sí. Ya no me enojo contigo. Ah, no. ¿Qué estás caído con el patriarcado? Sí. ¿Cómo? No, no, no. Yo dije que no había ningún problema, la verdad. No tengo ningún problema. ¿Son mis chichis o tuyas? Me metieron muchas cizañas, la verdad, y me puse muy triste. No, pues no, no, no. ¿Pero eso qué son? ¿Mis chichis o las tuyas? O sea, son tuyas, pero sí quisiera que fueran mías. ¿Qué pasaba, papá? Ay, no, 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 es que me atraganté, pues sí. Pues estaba pidiendo un autógrafo a mi amigo el Pipe y me dijo, ¿quieres una foto? Le dije, quiero que me firmes en las chichis. Y Kray dijo, en mi cara, como que lo estaba haciendo, porque Kray es tóxica con Pipe. Sí, sí, son muy tóxicos. Y le dije, pues sí, en tu cara. Me metieron muchas cizañas. Fíjate, es que me lo contaba antes de verlo. Me metieron muchas cizañas y me agüité. Queda que lo vieras y quería ver qué. Pero de verte, tú no sabes ver nada. No puedes ver nada. Si no estás, no lo ves. Te lo pueden contar. Bueno, eso sí tiene razón, ¿verdad? Si no me estás dando el rol. Ah, te mamaste. Ah, te mamaste. ¿Me haces metagaming? No, no se puede decir. No, es que yo entré al server y fue lo primero que me dijeron. Fue lo primero que yo daba acá como... Pues recién llegado, ¿no? Y de repente fue que me pasaron ese clip y me dijeron, aguas con esta morra, me dijeron. Porque mírala. ¿Por qué? Pero a mí me dijeron otra cosa. Después vi el clip y dije... Bueno, yo creo que no es nada más. No, solamente perdí un autógrafo. Pero me metió muchas cizañas al Mario. Y ahora voy a... No, al Mario le vamos a ir a dar sus putazos. Sí, ¿verdad? Estaría bien. Además, ¿cuál exclusividad? ¿Por qué me estás pidiendo una exclusividad? No, ¿quién dijo? No, pregunto nada más. Pues no, esto era mal, ¿verdad? Pero no. No, de momento no. Le tengo que echar más ganas. Eso no me atrae. ¿Cómo te vas a poner en modo tóxico? ¿Tú crees que eso me va a hacer como... Ay, sí, aquí. Ahí te voy a tus brazos. No, eso me echa para atrás. Ya no me enojo contigo. Pero no, ya. Tampoco te... No, ya. Lo malo de las tetas. ¿Qué dijo el churro? Es que con su vida está bien difícil, chat. Ah, ya me están trichando. Ya, con la tristeza. ¿No me vas a hacer sentir culpable de tu toxicidad? Es tuya. Es tu pedo. No es mío. Sí, está bien. Ya con la depresión. ¿Pero por qué la depresión? Lo siento, discúlpame. No vuelvo a hacer. Está bien. Pero tampoco ha sido sumiso. ¿Dónde vas, pendejo? Verás que se muere por estúpido. Listo, te pongo un bloque. Aquí ya sal... No, verás la estupidez. ¡Ya sal, estúpido! ¡Ya sal! ¡Ay, qué pendejo! Dime que me quieres en el salón. ¡Salte! Ya, 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 mira, 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 ya no puedo decir nada en este momento. No soy una chica cualquiera, soy especial. Yo lo sé, yo soy especial. Yo no mando con mamadas. Sí, lo entiendo perfectamente. Yo con mamadas ni chantajes emocionales ni toxicidad ni celos, no me gusta. Qué bueno, cada vez me gustas más, Bri. Ya, normal. ¡Ay, el mamoncita! ¡Ay, el mamoncita!